¡Hola a todos! ¿Qué pasa, desgraciado? Perdón, 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 se me ha ido la cabeza un poco. ¿Qué tal estáis? Estamos aquí otra vez en Kingdom Hearts. Estamos a punto de enfrentarnos a un jefe secreto de esos extraños, que se supone que es bastante poderoso, pero nosotros también lo somos. Estamos a nivel 100 y tengo bastantes habilidades y muchas cosas buenas, ¿vale? Así que no sé si me va a costar mucho. He visto por internet cómo se derrota más o menos sus fases para no perder mucho el tiempo, porque si no puedo estar ahí atascado. Cosa que no mola, ¿a qué no, Goofy? ¿A qué no? Bueno, vamos a por él directamente, hay que ir a la gaza de Aladín y subir a la alfombra loca. A ver si se nos da bien la cosa. Dicen que es de los más fuertes. Aquí está. Pero yo creo que con mi nivel 100 no creo que me cueste demasiado, espero. Porque si ya me cuesta mucho con este nivel, poco más puedo hacer. Veremos. ¿Vale? Vale. Hay que dar a las bolitas. Vale, perfecto. Hostia, que viene, que viene, que viene. ¡Mierda, mierda, mierda! Bien, bien, bien. Chicos, esquivar, ¿eh? Los veo más atascados. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh! ¡Bolitas! ¡No, no, no, no! Bien, bien, bien. Vale, hemos quitado una. Esta ya está a la mitad por nuestros compañeros. Venga. Vale, agarra la cabeza. Omnipoción. Me ha dado Omnipoción, chavales. Lo malo es que yo tengo Eter, Poción y esas cositas. Por cierto, le estoy quitando un montón de vida, ¿eh? Le he quitado un montón de vida, chicos. ¡Wow! Que parece más fácil lo que pensaba, ¿eh? Si esa es toda la vida que tiene, es bastante fácil. Vale. Aquí es magia, chicos. ¿Lo veis? Es magia. Vale. Tengo Eteres. ¡Ah! ¡Hostia! Vale, bueno. Hay que saltarle bastante magia, por lo que estoy viendo. Vale, por lo menos no he dado PMs. Aunque tengo tres Eteres. Y no creo que me cueste mucho. A ver. Donald, tú me tienes que proteger si me empieza a quitar mucha vida, ¿vale? Mierda. No me queda mucho PM, pero creo que es suficiente para... Vale, perfecto. ¿En serio me lo voy a matar ya? ¡Qué fácil! ¿Mil? ¿O diez mil? Bueno, me da igual la experiencia porque yo ya... Tengo... Tengo nivel 100. ¡Qué fácil, ¿no? En serio, es muy fácil. ¿Cómo? Tiene que venir ahora otra fase, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Que se cae encima. El diseño mola mucho, por cierto. ¿Ya? Pues sí, lo he matado en dos minutos y medio, más o menos. He hecho un speed run. Matando a un jefe secreto de estos. ¡Qué fácil, chicos! ¡Santestusken! Fue me lance en uno. Digo, once. ¡Pues chicos, ya está! Pensé que iba a ser mucho más difícil, la verdad. Pero lo he hecho en un récord. Yo creo, macho. ¡Qué fácil, ¿no? Nada, es que ni cura, ni poción, ni nada. Voy a ver de qué va esa habilidad. Esta. Vale, puedo perfectamente. El golpe final de un combo tiene un 30% de probabilidad de aniquilar de un plumazo a los enemigos más débiles. Mola, vamos a activarlo. Ya está, chicos. No hay nada más que hacer. Me queda el titán de hielo. El miembro de la organización 13. Y Sephiroth. Y esos tres... Esos tres sí que son más fuertes, ¿eh? Pero que este, vamos, más fácil, imposible. Nos conseguimos derrotar al espectro, que nos costó bastante. También fue culpa mía que... Tiene que haber llevado más objetos de... Reponer PM. Pero es que este, macho. Ni eso, macho, ni eso. Bueno, chicos, pues ya está. Se acabó aquí el vídeo. Súper corto. Pensé que iba a ser otra cosa, pero bueno. Como veis, si estáis en nivel 100 y tenéis... Que se, tengo recuerdos lejanos. Tengo yo la espada, así que tampoco... No sé, es muy fácil, como veis, chicos. Es muy fácil. Así que nos vemos en otro vídeo, chicos. Hasta luego.